Uno de los problemas siempre en estas cosas es el almacenamiento. Siempre estamos llenando de cosas el teléfono, de fotos y videos que no vamos a volver a ver, de aplicaciones que nunca volvemos a abrir, de documentos que nunca volvemos a usar. Y el problema es que casi siempre ese espacio que ocupan estos archivos innecesarios nos genera una falta de almacenamiento luego. Y a veces no sabemos cómo borrar una aplicación o qué tipo de archivo conservar y qué no. No nos damos tiempo para repasar varias cosas. ¿Cómo buscamos una manera fácil de administrar nuestro espacio en el teléfono? Hola, soy Jesús Vélez, hoy es martes y te voy a traer una aplicación que se adapta justamente a esa necesidad. Liberar espacio de manera sencilla. Mi nombre es Jesús Vélez y los martes dedico mi canal de YouTube a darte orientaciones y recomendaciones para una vida un poco más smart. Se llama Smartes. En esta columna vas a ver aplicaciones, consejos, tutoriales, tips, recomendaciones y todo lo que te permite optimizar tu vida en tema smart. Te invito a revisar todo lo que hemos hecho en esta columna. Te dejo el link aquí debajo y además un playlist aquí. Y si no quieres perderte ninguna actualización de esta columna es martes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Google ha lanzado recientemente esta aplicación Files Go, que nos permite de manera muy sencilla aprender cómo limpiar nuestro dispositivo. Básicamente analiza el disco duro y el almacenamiento interno del dispositivo, e incluso la SD, para saber qué dispositivos ya no estás usando. En base a los algoritmos dedicados de Google para identificar de manera inteligente los recursos, Files Go también te permite liberar espacio en el dispositivo, comprobar tu almacenamiento periódicamente. Integra también esta recomendación inteligente para liberar espacio, borrando fotografías o aplicaciones que no vas usando. Te permite también compartir información con otros usuarios de la aplicación, incluso sin conectarte a internet. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, ya tengo descargada en mi teléfono la aplicación Files Go. Y como ves, tiene un entorno muy reconocible, casi como todas las herramientas de Google. Y lo que vas a ver es que esta interfaz de tarjetas te va a permitir también identificar cuáles son los parámetros a ajustar en esta aplicación. El sistema de notificaciones también es muy importante porque te va a permitir saber, por ejemplo, el tipo de archivo que podría afectar tu almacenamiento interno. De esta manera el equipo va a ser capaz de orientarte sobre aplicaciones que no usas, cuando te queda poco almacenamiento, el tipo de archivo que descargas, cuando los archivos son muy grandes o cuando se duplican. A veces tienes dos archivos de WhatsApp iguales o dos fotos iguales, en fin. Vamos a ir paso a paso en este caso. Por ejemplo, contenido multimedia y memes de baja resolución. Algo que va a abundar muchísimo en el teléfono. Directamente puedes marcar todos y borrarlo, pero puedes buscar también. Vamos a borrar todos estos. Muy bien, ya nos va diciendo que hemos borrado esa cantidad de datos. Vamos ahora con los archivos duplicados. Vamos a marcar los duplicados. Los borramos. Y lo bueno es que la aplicación también te orienta acerca del tipo de archivo. Y de hecho, borra los duplicados más antiguos. Contenido multimedia de WhatsApp. Por ejemplo, fotografías que no necesito o que ya descargué y vi. Material que uno va intercambiando siempre. Así que vamos a ponerle borrar. Lo borramos. Casi 3 gigas. Muy bien. Después de un largo rato, pude borrar esto. También puedes borrar el contenido que generan cierto tipo de aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, como sabes, yo grabo muchas veces la pantalla del equipo. Y a veces se quedan almacenados. Y como ves, también el sistema de tarjetas te va notificando de ciertas ventajas. Vamos a ver ahora las aplicaciones que no uso. IMDB que ya está en Google. Este visualizador de 360. Kiosco no la uso. Películas no la uso. Evernote no la uso. YouTube Kids tampoco. Lensi la uso de vez en cuando. Y listo. Vamos a desinstalar estas aplicaciones. Una por una va a ser desinstalada el equipo. Y de esa manera también de fondo ves la cantidad de megas que vas ahorrando dentro del dispositivo. Megas, me refiero a megabytes de capacidad en el disco interno. Y listo. Hemos recuperado más de 300, bueno, casi 400 megas dentro del dispositivo. 330 megas. Muy bien. Y aquí debajo tenemos este icono de carpetita. Y nos vamos a encontrar con todo nuestro directorio. Separado por tipo de imagen, por aplicación, por video, por audio. Le vamos a dar clic y nos va a mostrar en dónde está todo. Aquí, por ejemplo, igual. Las fotos que tengo. Incluso en qué carpeta están. Es un flujo bastante bueno. Y en la parte de abajo me sugiere realizar transferencias seguras sin internet. Si yo deseo, por ejemplo, enviar un archivo desde este equipo, tengo que poner aquí en comenzar. En otro teléfono, en este caso estoy con el Mate 10 Pro, pongo recibir. Y aquí configuro directamente. Vamos a activar y a permitir que el equipo también lo haga. Y acá pongo chucho. Listo. Estoy esperando aquí. Muy bien. Y aquí vamos a esperarlo. Y acá me sale chucho directamente. Por Bluetooth se va a empezar a emparejar. Y listo. Me conecto aquí. Y estamos conectados. Ahora, yo aquí puedo escoger el archivo que quiero enviar. Directamente le quiero mandar esto. Y el otro equipo ya debería empezar a recibirlo. Y listo. Me dice la cantidad de información o de data que he recibido. Y ya está. Y puedo enviar, por ejemplo, más archivos. A él, por ejemplo, le quiero enviar este. Y como ya tengo los dos equipos conectados, ya acá recibe el otro. Y es muy rápido, en verdad, si te das cuenta. Podemos intercambiar un montón de archivos. Vamos a ver si puedo enviar más archivos al mismo tiempo. Por ejemplo, estos PDFs. Y lo enviamos. Hace la transferencia. Y ya está. Con tus amigos puedes hacer rápidamente intercambio de información. Y en una línea de tiempo vas a poder observar todo el historial de información. Fenomenal el trabajo de Google en esta parte. Muy bien. Esa ha sido Files Go. Una nueva herramienta de Google que te va a permitir administrar de manera inteligente, más intuitiva, todo el almacenamiento interno de tu dispositivo. Si tu teléfono no tiene un slot para microSD, tienes limitaciones de almacenamiento, esta aplicación no solo se aloja en poco espacio, ocupa solo 6 megas, sino que además opera rápidamente y de manera efectiva para darte soluciones integrales. Muy bien. Esta ha sido mi recomendación de hoy. Files To Go. Una aplicación que te permite liberar espacio de manera óptima. ¿Qué te pareció? Deja tus comentarios debajo de este video. Dale pulgares arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Y recuerda suscribirte aquí en mi canal de YouTube en youtube.com. De paso activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver estos videos. Si lo descargaste, ya puedes borrarlo. Gracias.